Quiñones está decidido a vengarse de Luna y darle donde más le duele. Y este martes veremos que se acerca Lucrecia en el bar y empieza a contarle sus problemas. Él intenta que ella sienta pena por él por haber sido abandonado por Azalia. Vemos que dice que es malo amar así y que ella no tiene esperanzas de nada. Así que Lucrecia intenta consolarlo y le responde que sin esperanza la vida ya no tiene ningún sentido. Ambos están tomados de las manos, pero cuando salen del bar se encuentran con el coronel Luna, quien se molesta con su hermana. Así que Lucrecia le hace frente y defiende a Quiñones, haciendo que éste se burle de Luna. Por otro lado, el padre Hilario tiene una premonición y le dice a Malverde que morirá al día siguiente. Secundino escucha todo y le pregunta qué está diciendo. Malverde también le pregunta si está diciendo la verdad y se queda muy pensativo, pues cree que su final podría llegar. Y tú dinos, ¿crees que Lucrecia termina en los brazos de Quiñones? ¿Malverde podría morir? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal.